Hola, hola Dile hola a la cámara Hola, hola Muy bien Ahí estamos grabando Díganos la Aquí está comiendo chupeta ¿Tú te portas bien? ¿Sí? ¿Te portas bien? ¿Te portas bien o no? Se portas muy mal Ay, no digas eso ¿Ah, sí? Tremenda Tremenda La fecha, la hora, te lo también ¿Sí? Sí Tremenda Tremenda Tremenda